¿Qué es lo que se llama Almería? Mira, yo nací en 1921 en una ciudad andaluza que se llama Almería mis padres eran campesinos y fuimos cinco hermanos por razones de familia me desplazaba frecuentemente ya de niño entre Barcelona y Almería y en realidad fue en Almería donde yo entré en la lucha mi madre era una mujer muy rebelde y esta pertenecía ya a la CNT aunque no trabajaba al sindicato de campesinos los primeros de mayo las manifestaciones que se hacían ella solía llevarnos a a mí particularmente que era el mayor llevaron a las manifestaciones yo era muy pequeñito y obviamente se agarraba las faldas de ella y bueno fue así que fue penetrando en mí el veneno el veneno de la lucha social poco a poco pues claro pues vas pasando de lo que estás viviendo en familia vas pasando a lo que tú vives con relación al mundo exterior hasta que todo hasta que toda esa vivencia se va congelando en tu memoria va tomando conciencia y te vas haciendo de rebeldía pasas a una rebeldía consciente es cuando empiezas ya a preguntarte a qué conduce mi rebeldía si mi rebeldía es simple si la rebeldía de un ser humano consiste simplemente en ser rebelde o bien esa rebeldía debe condensarse en cambiar cosas en buscar una sociedad más justa entonces a partir de esas preguntas que tú te vas haciendo comparando con lo que estás viviendo es como yo fui haciendo mararquista dentro de un medio libertario que casi siempre lo frecuenté yo no he conocido otros medios que los medios libertarios porque hay que entender que particularmente en Barcelona las tres cuartas partes de Barcelona en mi época respiraba corriente libertaria era la gente en los sindicatos en los ateneos en las juventudes libertarias en todos esos aspectos donde te ibas desenvolviendo e ibas vulgarmente chupando chupando el caramelo de tu juventud yo voy a contártelo cómo yo viví mi 19 de julio creo que estoy en lo justo yo soy un hombre que aprendí las cosas en el camino de la vida soy un viandante o mejor dicho o podríamos decir una especie de cronista cuento en mi historia lo que he vivido las reflexiones que yo saco de mis vivencias tanto personales como colectivas digo que el diciembre de julio debido al proceso revolucionario que se inicia después de las elecciones del 16 de febrero donde hay 80.000 campesinos ya no esperan nada de la república porque saben que los gobernantes no van a resolver ningún problema en España no se había realizado una reforma agraria hoy en la actualidad aún no existe la reforma agraria es decir existían los latifundios los minifundios una España desigual dos zonas industriales el resto son las urdes muy atrasados un desequilibrio no comprenden pero todo ese desequilibrio quien lo va llenando es la clase trabajadora que por sí misma en su sindicato en sus escuelas en nocturnas todo eso va adquiriendo una capacidad que va rinconando a la burguesía y a la intelectualidad burguesa mientras la mientras la clase trabajadora va adquiriendo unos conocimientos cada vez mayores la burguesía se va idiotizando más la única solución que encuentran para parar todo ese proceso pues es un golpe militar que se masacre lo más lo más capaz de la sociedad española para entonces volverla otra vez casi a la edad media ¿entiendes? es un retroceso que no se gana nada más que matando gente ¿no? y esto es lo que se palpa en el ambiente se siente venir algún golpe militar la república no hace nada por pararlo porque la república tiene más miedo a la revolución social que a los militares porque la república piensa van a venir los militares va a haber un golpe de estado van a matar aquí a los militantes más activos del límite obrero la gente se va a atemorizar España va a entrar otra vez en su fase inicial y aquí entonces pues los militares estarán 8 o 10 meses en el poder lo veremos otra vez en las elecciones y aquí no ha pasado nada ¿no? ¿no te comprendes? entonces así es como pensaban los gobernantes lo que sucede es que eso los militares tenían otras ambiciones o mejor dicho las circunstancias les hicieron tener otras ambiciones y los mismos gobernantes que tenían miedo a la revolución social luego serían víctimas de ese golpe militar pero aún no estamos ahí todo esto se palpaba ya la CRT tomó sus precauciones particularmente en Barcelona tomó un comité revolucionario nos llamamos comités de defensa nuestras barriadas había esos comités de defensa eran comités que estaban integrados por la CRT por la FAE las colectividades libertarias que seguían paso a paso los acontecimientos se iban comprando armas clandestinamente se iban fabricando bombas también artesanales todo eso o sea que la preparación existía para hacer frente a ese golpe militar cuando ya se perfila el golpe militar que es el 13 de julio de 1936 cuando ya se debe venir entonces los comités revolucionarios dan dan la consigna de concentrarse en los sindicatos o en los locales que sería la CRT en Barcelona o en grandes cafés esperando que se anuncie la salida de los militares para hacer frente a eso se dice se decía que a última hora el gobierno de la generalidad daría armas a los trabajadores para poderse defender por eso las concentraciones que se hacían eran por si llegaban esas armas para repartirlas eso pasa el 13 de julio y así llegamos a la a la noche del 18 de julio el 17 ya se han hecho el lado del Marruecos ya de un instante de un momento a otro ya la salvación está en la calle se espera entonces se intenta desarmar a los serenos a los a policías de estos barrios ¿no? cuatro pistolas se asaltan armerías en fin se procura algunos armamentos que se van repartiendo ¿no? entre la gente en la noche del 18 al 19 lo Durruti tuvo la gran visión pero el comité revolucionario local lo formaron el grupo el grupo de ellos el grupo García de Verde Durruti Ascaso todos estos joven y bancos ellos sí que tenían unas cuantas armas ¿no? pero Durruti vista de que el compañero se niega a armar a los trabajadores en esa noche entonces se va a la barriada a la barceloneta de la barceloneta es la barriada portuaria de Barcelona donde están los portuarios la gente dura los estimadores ¿no? y le dice hay que ir a la plaza de la constitución al gobierno de la generalidad a exigir las armas y entonces sube una gran manifestación se abarrota toda la plaza armas 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 pero el compañero sale sí, sí, sí nada armas no hay y eso son las dos o las tres de la mañana ante el temor de que la gente asalte el palacio del gobierno de la generalidad estoy hablando siempre de Barcelona entonces rodea el palacio con cuatro o cinco compañías de guardias de asalto unos trescientos o cuatrocientos hombres ¿no? estos están allí conteniendo conteniendo la gente que intenta abrirse pásano la plaza estaba inundada de gente hasta que por los altavoces se dice las tropas del cuartel de Pedralbes acaban de salir del cuartel y avanzan hacia Barcelona es el momento son las cinco de la mañana en España todo pasa a las cinco de la tarde o a las cinco de la mañana se entra a matar los toros a las cinco de la tarde eso ya García Lorca ha glorificado eso con el canto a Sánchez Mejía ¿no? eran las cinco de la tarde bueno allí era a las cinco de la mañana también era un momento muy trágico porque claro el pueblo estaba desarmado allí circulaban unas cinco o seis o por fin unas 50 o 60 pistolas y nada no había salvo los fusiles de casa que se habían cogido las armerías pero nada era impotente todo aquello frente a una dotación militar que avanzan con taquetas con cañones y con hostias ¿no? ¿eh? entonces se produce el primer contagio revolucionario los guardias de asalto se miran unos a otros tienen cada uno un fusil en la derecha y a la izquierda la pistola y se miran ven toda aquella gente pidiendo armas y ellos tienen dos cada uno tiene dos armas no pueden utilizar más que una entonces de una forma muy espontánea uno de aquellos guardias echa mano a la cartuchera saca la pistola y se la da al primero que hay enfrente de él así eso como un rellero de pólvora pasa entre todos los guardias y es el primer contacto que se establece que la juez que se rompe la disciplina que los guardias tenían se confunde el pueblo con los guardias y todos conjuntamente salen frente a los militares ¿no? ese es el hecho más significativo la Rusia empezó ya por ese hecho simbólico el pueblo ha ganado ha roto ha roto lo que es la disciplina cuartelaria y la disciplina que el gobierno ha impuesto con paz ya no existe ya todo está en la calle entonces vienen los enfrentamientos armados se establece una especie de estrategia de estrategia militar que se supone que la fuerza de los soldados que salen de los cuarteles pues tenga una cierta dotación de munición una vez terminada esa munición normalmente tienen que volver a los cuarteles o recibir ayuda a los cuarteles para continuar poseyendo esa esa dotación entonces establece la estrategia de que por las coacas de la ciudad y por los metros salir detrás o sea cortar la retirada a los soldados para que no puedan volver a los cuarteles y establecer ya barricadas o sea que los soldados quedan cercados dentro de la ciudad por la parte de retaguardia y por la parte de vanguardia que se les hace frente con las pocas armas de fortuna que hay los soldados intentan refugiarse en casas entran en la telefónica entran en la plaza de Cataluña en la universidad en la plaza de universidad intentan parapetarse pero van gastando pólvora 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 y cuando terminan toda la dotación no les queda más remedio que tenerse que entregar o sea que una lucha que empieza en aquellas condiciones están desiguales a las cinco de la mañana a las dos de la tarde ya ha terminado los trabajadores han desarmado a los artilleros que han salido de los cuartos les han quitado los cañones de las manos ya los cañones ya se pasean por barbelona pero son conduidos por los trabajadores ya han empezado las primeras armas y ya entonces a partir de ese momento el general el general que conduce el responsable del lanzamiento el general Godet confiesa que ha sido derrotado por el pueblo y ya pues ha terminado la lucha empieza una fase nueva de organización nueva podríamos decir la aparición de las nuevas formas de organización que van a nacer del pueblo por propia espontaneidad y de los sindicatos naturalmente en Barcelona ya están mal los trabajadores y las trabajadoras la creación del grupo Quijote es el ideal nosotros éramos tres amigos teníamos 15 16 años y como estábamos metidos en toda la organización de las juventudes libertarias viviendo todos los acontecimientos que se iban desarrollando después del 19 de julio las colectivizaciones de las fábricas estoy viviendo todo un momento de cambio radical de la sociedad pues para los anarquistas es muy importante siempre tener una pequeña familia nosotros a eso llamábamos grupos de afinidad el grupo de afinidad era una familia no sanguínea pero era una familia espiritual eso ya es legendario desde que el movimiento anarquista se realizó en España era el compromiso que X compañeros y compañeras reunidos tomaban de solidaridad mutua un compañero por ejemplo caía en la cárcel dejaba la compañía y los hijos el resto del grupo las unían se repantean los hijos cada uno ¿comprendes? era una comía una vez o dos veces por semana o vivían conjuntamente llegaban a un grado de compenetración que eso es constituir la familia nosotros éramos jóvenes y pues era natural que nosotros o bien nos engrosábamos en otros grupos o bien nosotros quedábamos en nuestro grupo éramos muy muy románticos por eso elegimos el Tito Quijote es el ideal nos parecía muy bien y organizamos este pequeño grupito con la ambición de ampliar el grupo a otros compañeros que fuéramos conociendo como así fue llegamos a por donde vamos a ser 20 en el grupo desarrollamos actividades en teatro hasta que pasamos a lo que podíamos llamar ya a tomar posición frente a los desvíos que nosotros veíamos que las organizaciones que nuestras organizaciones iban teniendo de colaboración política entonces ya formalizamos un periódico para mantener nuestra posición para decir lo que pensamos de los acontecimientos y denunciar lo que entendíamos que era una aparente traición a las ideas libertarias como la entrada en el gobierno en el noviembre del 26 la militarización toda esa serie de cosas concesiones que había que hacer dadas las condiciones trágicas que estamos viviendo una España aislada sin contagio en el exterior sin posibilidades de comprar armas eran unos momentos demasiado trágicos todo aquello que todo esto visto a distancia casi todo lo que se hizo es que pienso yo que estuvo bien hecho y Jote es es un personaje Cervantes tiene una virtud inventa dos personajes que por separado es la negación pero juntos es la imagen de lo que es España es el lado espiritual poético y el lado materialista Sancho Panza es la realidad vista como es Quijote es su realidad y todo se le antoja como él quiere que sea la realidad entonces tiene varias imágenes varias cosas siempre es es el anarquista nato y bueno entonces nosotros para nosotros esa espiritualidad en aquellos momentos que nos sentíamos románticos de la idea que estábamos prestos que no retirábamos de la vida más que la poesía de la vida y para nosotros Quijote era eso esa parte espiritual de la vida si la gente tiene que continuar siguiendo lo que era no vale la pena hacer una revolución una revolución se hace para cambiar para vivir lo que te impide vivir otras formas diferentes libres donde tú puedas darle forma a tu vida según tus propios deseos y todo eso está en el fondo de cada uno lo que sucede es que estás soterrado no encuentras el medio de expresarse pero cuando el medio se rompe cuando tú tú surges entonces tú misma vas sacando tus sueños lo vas haciendo realidad y un sueño tira de otro sueño y otro sueño tira de otro sueño y cuando te has dado cuenta tú has cambiado ya eres otra persona diferente porque estás en un medio diferente y cuando todo ese medio es una colectividad entonces cuando tú entras dentro de un medio social colectivo donde tu propia subjetividad queda confundida con el resto sin perder tu personalidad es muy extraño esto que te estoy hablando porque nosotros entendemos que la autonomía sin federalismo no marcha y el federalismo sin autonomía tampoco pero es una diversidad diríamos que es la diversidad dentro de una especie de unidad lo diverso se confunde con lo unitario y lo unitario se confunde con lo diverso es por darte una expresión más 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 concreta nosotros el anarquismo no ha inventado nada el anarquismo es un hecho natural que extrae su fuerza de la propia naturaleza y de las leyes incluso que rigen el universo es la lucha es la reproducción de la lucha a muerte entre Bacurín y Carlos Marzo es la reproducción mayo 37 no es otra cosa que eso es el odio serbal de los marxistas contra los anarquistas y el quijotismo de los anarquistas que quieren convencer y dicen oye vamos a ver si nos entendemos por eso en mayo se hicieron ciertas concesiones pero los otros no aceptan concesiones porque para un marxista el mejor anarquista es el anarquista muerto el anarquismo no es ni más ni menos que la fusión del vacunismo que Bacurín decía el anarquismo no es una teoría es un hecho natural es la naturaleza del ser humano el baratista que estaba por la libre experimentación porque había que experimentar constantemente para alcanzar más utopía más utopía más utopía la utopía cuando te aproximas tienes que inmediatamente crear otra utopía te estabilizas y te niegas a ti mismo y Prudhoe que es el teórico de la autogestión que él entendía que había que ir contra los especialistas para ir contra los especialistas era enemigo de la gran industrialización porque una gran industria donde están trabajando 15 o 20 mil trabajadores no puede hacer un trabajo de rotaciones imposible mientras que si son unidades de producción de 150 o 200 pierdes en eficacia pero ganas en la ganas en la madurez social de la gente en la libertad de la gente digamos hay un ejemplo muy bueno que se le presentó entre a Durruti entre Durruti y Kosov Kosov era el responsable del periódico Pravda en España y fue a hacer una visita a la comuna Durruti del frente de Aragón y bueno vio todo aquello que allí pues la gente iba vestida con un mono que no había signo militar que pasaban ante Durruti y le dió oye Durruti ¿cómo estás? le daban un golpe y él era el jefe de todo aquello y Kosov dice pero hombre si usted es el jefe a usted usted no se hace respetar cualquiera mire le da un golpe en la espalda y dice yo soy un jefe mientras luchamos después de luchar yo soy uno como los demás dice bueno pero esto es usted intenta cada día está dando discursos y discursos y mire usted no ha entendido nada ustedes los bolcheviques meten a la gente en los cuarteles tardan un año en desnaturalizarlos en convertirles en bestias en seres disciplinados yo tardo al mismo tiempo pero yo hago hombres ¿entiendes? el anarquismo es todo eso metido el valor fundamental del anarquismo es el hombre no la economía es el hombre la economía es algo añadido al hombre pero la dignidad del ser humano el respeto a su personalidad eso es lo esencial entonces el choque el choque que existe en los hechos de mayo del 37 no es otra cosa que la continuidad de dos formas de entender la vida nosotros la entendíamos de una manera los marxistas la entendían de otra y era normal que chocáramos les da que chocáramos la verdad que chocáu el cuerpo de la manera que chocáramos la verdad que chocáramos Gracias por ver el video.